Considerando la vasta dimensión de la obra del doctor Franco Cipriani en el campo del derecho procesal civil, sus méritos académicos y aportes científicos y estando acordado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 22 de octubre del 2003, se resuelve, artículo primero, conferir al doctor Franco Cipriani el título de profesor honorario de la Universidad de Lima, en reconocimiento a sus altos méritos académicos y científicos. Artículo segundo, otorgar al doctor Franco Cipriani el diploma que lo acredita como profesor honorario de la Universidad de Lima. Invito a nuestro vicerector, doctor Augusto Ferrero Costa, para que pase al estrado a llevar adelante la laudación correspondiente en homenaje al doctor Franco Cipriani. Distinguida concurrencia. Italia es un país de grandes contrastes y sorpresas. Su cultura artística provoca gran admiración por las maravillosas obras que representan las más importantes manifestaciones humanas en la época romana, medieval, renacentista, barroca y moderna. En pero, sobre todo, su gran aporte a la civilización ha sido el derecho. Tierra también de desequilibrio político, este no ha sido óbvice para que alcance el milagroso desarrollo económico de los últimos 50 años que la coloca entre los 7 países más avanzados del mundo. Franco Cipriani, estudioso del proceso civil que hoy incorporamos a nuestra comunidad universitaria como profesor honorario, nació en 1939 en la sureña ciudad de Bari, capital de Puglia y huésped de los restos de San Nicola. Aparece como estudioso del proceso civil en plena transformación de la sociedad italiana, publicando en 1970 como primer ensayo los proveídos presidenciales en el interés del cónyuge y de la prole. A este libro le seguirá al año siguiente de la separación al divorcio y en 1980 el proceso de divorcio en el comentario dirigido por Pietro Regiño, a aquel gran civilista italiano que nos honró con su presencia en el Congreso Internacional que desarrollamos en esta Casa de Estudios en el año 1985. Más tarde, por su aporte a las reformas del derecho de familia, Cipriani fue nombrado, junto al ilustre profesor de la Universidad de Roma, Massimo Bianca, miembro de la Comisión Ministerial para la reforma de dicha rama del derecho civil. En relación a la regulación de la jurisdicción y sobre todo de los efectos perniciosos de su difusión práctica como mecanismo abiertamente dilatorio, Franco Cipriani escribió el ensayo La regulación de jurisdicción que obtuvo el premio Giuseppe Pisanelli como el mejor trabajo de investigación jurídica del trienio 1977-1979, así como numerosos ensayos entre los que destacan los publicados en la enciclopedia jurídica Tricani y las notas a sentencias publicadas en la revista El Foro Italiano de los Chialoi, aquel gran procesalista italiano y filósofo verdadero del derecho que nació precisamente en una de las islas encantadoras del Golfo de Nápoles. El mérito de estos estudios han hecho cambiar la jurisprudencia de la Corte de Casación Italiana en cuanto a los alcances del Instituto. La obra que marca el quehacer de estudioso del autor es Historias de Procesalistas y de Oligarcas, el proceso civil en el Reino de Italia. En este libro propone mirar con nuestros ojos y ya no con los de los demás la historia del derecho procesal civil italiano desde la unidad hasta la muerte de Mortara. La obra parte con una frase de Leopardi que es toda una advertencia. Ciertamente, la verdad no es bella, pero también la verdad puede muchas veces proporcionar algún deleite. Y es que en sus historias, Cipriani pone en cuestionamiento todo lo que habíamos creído o nos habían hecho creer sobre los prequio vendianos y la escuela de Giuseppe Giovenda. Como buen procesalista, analiza con lujo de detalle y pruebas descubiertas del olvido de los polvorientos archivos públicos, los avatares del Código Procesal Civil Italiano de 1865, la intervención de los poderosos de la Universidad Italiana en los concursos de cátedra y la buena salud del proceso italiano tras la Reforma Mortara de 1901. Sobre todo, el libro de esta historia de la mitificación de Giuseppe Giovenda y el paralelo olvido de la grandiosa y contradictoria figura de Lodovico Mortara. La obra no puede describirse sino sólo leerse y saborearse y evidencia todas las potencialidades narrativas del profesor Marese. Por ello, en 1991, el Club de los Juristas la señaló como uno de los 12 libros del año que todo estudioso del derecho debe necesariamente leer. Historias es solamente el punto de partida del profesor Cipriani para reflexiones mayores, pues al cuestionar la historia escrita de los grandes íconos se termina cuestionándolo todo. Y todo en el mundo del proceso civil italiano es cuestionar el Código de Procedimiento Civil de 1940, la supuesta obra magna de los supuestos discípulos de Giuseppe Quiovenda. En 1992 se escribe otro libro, El Código de Procedimiento Civil entre Jerarcas y Procesalistas, que nos relata también con gran precisión y con la respectiva prueba documental el momento final de la formación del Código, el papel protagónico del ministro Dino Grandes, la colaboración de Piro Calamandrei, su promulgación y entrada en vigencia durante la guerra, su fracaso, la lucha de los abogados por la abrogación del mismo tras la caída del fascismo y las batallas de la doctrina y en especial del gran profesor florentino Piro Calamandrei para salvarlo. En ese libro, Cipriani pretende comprender, no juzgar. Nuestro homenajeado nos dice que hoy tenemos el derecho y el deber de saber y de entender, pero saber y entender por qué un código gestado y nutrido de la ideología antiliberal y autoritaria del fascismo sobrevivió a su caída y por qué no se logra salir de él, pensamiento que será el leitmotiv de toda su producción científica en el decenio subsiguiente. Cipriani es un contestatario de los viejos mitos y leyendas de la procesalística, pero sobre todo es un estudioso comprometido con la eficiencia del proceso civil y con el respeto de las garantías. Tuvimos ocasión de visitar al profesor Cipriani en su bella tierra a mediados de este año. Recorrimos juntos Castel del Monte, joya medieval de gran contenido histórico y arquitectónico, Barleta y su coloso, Trani y su catedral que desembarca del mar y naturalmente Pari. y al final del mar y al final del mar y al final del mar